Virgo, vamos contigo. La carta de Saturno, reflexión con la sacerdotisa, te invita un poco a trabajar tu mundo espiritual, rezar, meditar, sale también un familiar como enfermo, pero se cura a través del rezo. Recordemos que las 3 de la tarde es la hora de la misericordia y cuando ponemos a todos los familiares a rezar, a orar o meditar en función de ese familiar enfermo, esa persona se va a sanar porque se sana, porque la oración es poderosa, todo está en la fe y la intención que tú le coloques para que esa persona esté a su cien. Pero también te están recordando que hay alguien del pasado que regresa a tu presente, personas que estuvieron con esa química sexual, cuidado, porque caes en una tentación y te pueden descubrir, cuidado con los mensajitos de texto, las redes sociales, pareciera que hay una persona que no le interesa que tú estés bien en pareja, así que no caigas en tentaciones a cuidarse un poco el estómago, la garganta y sobre todo las cuerdas vocales. Vamos a darle un toque de luz a este signo. Y la carta que te corresponde es la carta del discernimiento. Esta carta se refiere a lo que llamamos el libre albedrío, que es la capacidad de escoger el camino correcto para tú erigir tu nuevo norte. Y de eso se trata, señores, entender que está el camino de la luz y el camino de las sombras. No es nada bueno ni malo, lo importante es que lo que vayas a escoger esté conectado con tu mente y tu corazón en sintonía. Tienes que elegir bien, sobre todo en la pareja y a nivel profesional, porque hay una toma de decisiones en el trabajo que debes estar pendiente en este momento.